Tenemos cuatro temporadas seguidas, demostrando que los chicos son audaces y que han cumplido retos simplemente inmejorables. Ese tipo de retos que vemos, simplemente nadie los puede hacer en este país. Nosotros, Compate, somos los pioneros, los número uno en todo tipo de situaciones, somos los reyes del prime time, los únicos en el horario estelar que les han brindado la mayor satisfacción y diversión al público ecuatoriano. Y seguimos por más porque se viene la quinta temporada de Compate. Espérala. Pero por ahora nosotros les tenemos que dar una muy buena recomendación, Carlos José, Matamoros y Carlos. Claro que sí, mi querida Doménica. Porque es chévere cuando uno trabaja duro y te esfuerzas por tener eso que tanto necesitas. Mira, por ejemplo, vas a comandarte y te compras una hermosa cocina y quisieras que estés protegida siempre. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si tenemos un incendio, tenemos una inundación o un robo? Esto podría dañar tus bienes. Claro que sí, por eso, comandato, te ofrece un seguro total plus que protege tus compras contra todo tipo de siniestro. Claro que sí, mi querida Doménica Saporiti. Por eso, también no te olvides que además te brindamos chequeos médicos gratuitos y seguros de vida. Comandato, siempre más tranquilidad. Comandato, siempre más tranquilidad. En comandato, siempre más tranquilidad. Así que disfruta de tus bienes ahora sí, porque nos ofrece chequeos médicos, seguros, seguros de vida. Es fantástico, comandato, contra todo tipo de siniestro. Carlos José, Matamoros, qué nervios por los que vamos a comenzar a vivir ahora, porque se vienen los duelos. Ya vimos un duelo entre carenca y el pollo, en el cual el pollo resultó ganador. Pero falta también duelo entre las chicas y estamos hablando de Laila Torres y Chulay Ciccoca. Laila se enfrenta nada más y nada menos que a Chulay Ciccoca. En el público tenemos personas que están muy emocionados y a la espera, bonita, triple, música de suspenso. Parece que tenemos una visita entre el público, una cara conocida. Apoyando a su gran amiga, ¿no? Apoyando a Yuleici, así es, y es nada más y nada menos que Rosa. Claro que sí. Ahí está Rosita que está apoyando, ha venido a apoyarla. Hace mucho tiempo no venía por acá. Así que apareció esta noche para venir a apoyar a Yuleici, a su gran amiga Yuleici, una de sus mejores amigas, que casualmente se enfrenta con Laila Torres esta noche. Bueno, puede ser coincidencia o tal vez puede ser parte de un macabro plan para desconcentrar a Laila Torres. ¿Qué podría ser lo que está haciendo aquí entre el público, Rosa? Pero también entre el público tenemos a Fanny Garcés. Claro que sí. Y a Deidán también que ha venido a apoyar esa noche. Ahí está Deidán y apoyan a Laila, su gran amiga. Miren a Fanny. Miren a Deidán. Están apoyando a Laila Torres y la verdad es que se siente muy bien para las chicas que tengan el apoyo de sus grandes amigos, sus grandes compañeros que han estado con ellos durante todo este proceso. Ahí está Deidán. Es muy importante, América. Realmente es muy importante. Y ahí tenemos a George Deidán demostrando una vez más que lleva combate en su sangre. Una vez un combatiente, para siempre un combatiente. Y el apoyo se deja ver de ambos lados, tanto para Yuleici como para Laila Torres. Pero esta noche una de las dos va a salir caminando. La otra tendrá que despedirse del reality para siempre. Una se queda con el sueño de seguir a la final y la otra simplemente dice adiós. Totalmente. ¿Sabes qué? Nos escapamos de nombrar a una persona y es la mamá de Laila Torres que también está con nosotros acá. Está justamente abajo de Fanny. Está su mamá. La mamá de Yuleici también está por acá. Familiares, amigos. La verdad es que todas estas cosas, toda la presencia de sus amigos, sus familiares nos dice una cosa. Es que esta noche es muy intensa para las chicas. Y han buscado el apoyo de sus personas más cercanas para encontrar, sobre todo, tranquilizarse y hacer las cosas bien. Claro que sí, Doménica. Así es. Ahí tenemos a la mamá de Laila. Dice Laila 100% apoyada. Vamos a ver esta noche quién logra llevarse el triunfo. Esto es por la gloria. En breve vamos a arrancar el combate entre estas dos guerreras. Ahora, vamos a ver qué opina el público azul de los duelos esta noche. Un duelo muy importante porque sabemos que el pollo tiene a todos sus fanáticos, a sus pollonáticos, pero también sabemos que Careca tiene un público muy fiel a la causa. Veamos entonces qué opina el público azul. Combate.